Amigos, muy buenas noches. Estamos ya en el año 2015, precisamente en la primavera. Y vamos a presentar un reportaje sobre los famosos gusanos de Calaue. Este video fue filmado en el año 2014, precisamente para la temporada lluviosa. Estamos hablando de una temporada anterior a el otoño del año pasado, es decir, del año 2014. Y ya alguna persona del vecindario nos había hablado de los famosos gusanos de Calaue. Y de cómo algunas personas juegan con cierta crueldad con estos animales, que en realidad son orugas. Nosotros creemos que estos son los gusanos de Calaue. Y pudimos constatar efectivamente que se trata de orugas enormes. Bueno, hasta el momento desconocemos cuál es la mariposa que corresponde a la etapa final de la vida de estos animales. Pero podemos resaltar que una de las características de estos gusanos, o orugas de Calaue, es que se reúnen en grandes grupos. Asimismo, aquí podemos ver varias de ellas, reunidas en grupos. Y en este árbol en particular, no solo varios gusanos reunidos en un grupo, sino varios grupos de ellos repartidos a lo largo del tronco del árbol. Y como ustedes pueden constatar en el video, a la orilla del camino. Pero, como en este lugar hay culebras relativamente grandes, y cuya peligrosidad pues desconocemos. No nos animamos a meternos un poco más en la maleza de este terreno, que es un terreno privado. Así que con la ayuda de la proverbial vara de bambú, pudimos encaramar el teléfono celular hasta la altura donde están colocados estos gusanos. Gracias por visitarnos una vez más amigos, pues ya tenemos una colección bastante grande de videos sobre mariposas. En nuestra localidad particular, que es la que corresponde al municipio de Chinautla, esta ha sido una presentación de Josef. Este video fue filmado en 2014 y editado en el año 2015. ¡Gracias!